Los tres mejores hoteles en Puerto Rico. Puerto Rico, la isla del sol y de la música, el lugar perfecto para unas vacaciones de ensueño acompañadas de mucho sabor tropical. ¿Te está gustando la idea de conocerla? En ese caso, te conviene ver este video. Aquí podrás saber dónde alojarse si vas a Puerto Rico, pues te hemos preparado un resumen de los tres mejores hoteles en Puerto Rico, Estados Unidos. El primer hotel que encabeza esta lista de los mejores se trata de Hyatt House, un hotel con excelente ubicación y con cercanía a sitios históricos de la ciudad. Pero lo mejor que tiene este hotel es que sus instalaciones cuentan con conexión Wi-Fi para que te mantengas siempre conectado. Por otro lado, las habitaciones son un punto a su favor a la hora de elegir buenos sitios en donde alojarse. ¿Por qué razón? Porque están llenas de lujo, comodidad y un buen estilo para los amantes de lo moderno. Así que, combinan elegancia con la formalidad sin dejar de lado un ambiente formidable para el descanso. De hecho, las habitaciones destacan por ser áreas para trabajar si es necesario y así tener todo en un mismo lugar. Pero también te agradará la idea de que este hotel dispone de un gimnasio con máquinas de última tecnología para que realices tus rutinas aún estando de viaje. Su piscina y sus otras áreas al aire libre para compartir únicos momentos también serán de tu agrado. El Embassy Suites también es un buen hotel al momento de elegir los mejores en Puerto Rico. Entre sus principales objetivos, encontramos que está muy cerca de la playa, lo cual seguramente encajará con tus necesidades de pasarla bien y visitar playas hermosas. Aunque hay que reconocer que son sus servicios de atención lo que verdaderamente atrae de este hotel. Por ejemplo, todos los huéspedes tienen la opción de degustar deliciosos desayunos frescos y de calidad al mismo tiempo que pueden decidir salir a comer en otro sitio. Pero realmente la comida preparada en este hotel es uno de sus principales atractivos. Es un hotel muy acogedor que te hará sentir como en casa, pues la mayoría de sus habitaciones tienen dos dependencias, una zona para cocinar y todos los utensilios para estar dentro de ella sin solicitar nada a la recepción. Y por último, te hablaremos de un hotel que es el favorito de muchos, porque queda frente a la playa y te hará disfrutar al máximo. El Hotel Twist está frente a la playa del condado y permite que puedas visitar muchos sitios cercanos que son historia. Además, sus habitaciones de estilo contemporáneo y sus accesorios con un toque de lujo seguramente te harán vivir una bonita experiencia. Pero aunado a esto, el hotel cuenta con un servicio de atención al cliente que te permitirá sentirte cómodo y muy orientado. En resumen, si estás pensando en viajar a Puerto Rico, aquí tienes varias opciones para alojarte que encajarán con tus gustos y necesidades. Si te gustó el video, comparte y dale like. ¡Nos vemos!